Bueno, hola a todos, espero que estén bien, espero realmente que estén bien, sé que algunos estuvieron enfermitos, pachuchos, me imagino que se están recuperando las ventajas de ser joven, fuerte y bello, y realmente volver a decirles que los extrañamos mucho, que ojalá en algún momento puedan, y no muy lejano, puedan volver a la escuela y nos podamos ver ahí. Bien, nosotros seguimos con las leyes de percepción de la escuela de la gesta, ¿recuerdan? El trabajo que les voy a proponer, que es el número 7, el número 7 para la carpeta de prácticas, se llama ley de cerramiento, miren que fácil. Bueno, la ley de cerramiento, para que ustedes lo entiendan, como la escuela de la gesta estudiaba cómo las personas percibíamos el mundo, sobre todo el mundo visual en este caso, descubrieron o vieron que la ley de cerramiento, que es vieja como el mundo, estaba por ejemplo en las estrellas, creo que es la mejor manera de explicarla. Bueno, cuando nosotros hacemos un dibujo, podemos dibujarlo todo, todo, con todo el contorno, o utilizar esto que se llama ley de cerramiento. ¿Por qué digo en las estrellas? Cuando los antiguos les dieron nombre a las constelaciones, es porque ellos pudieron, a partir de esos puntos que estaban en el cielo, descubrir que podían cerrar formas, miren la palabra que dice cerrar formas. De ahí viene la ley de cerramiento. ¿Cómo cierro yo una forma? No lo hago a propósito, lo hace mi ojo. Mi ojo descubre en formas abiertas una línea imaginaria que hace que ese objeto se cierre y de repente me pueda dar a mí una forma, una forma que yo puedo reconocer. Cuando nosotros vemos el cazador Orión, por ejemplo, en el cielo, y los griegos le pusieron ese nombre, ellos vieron ahí las estrellas que conformaban un cuerpo, que conformaban un cinturón, una espada, etc. Bueno, para que lo entiendan, acá tengo ley de cerramiento. Pueden hacer esto los que tengan acrílico y quieran intentar. Es difícil hacer esferas de este tipo y lograr la ley de cerramiento. O pueden hacer otro tipo de dibujos como los que les voy a mostrar o el que quieran ustedes. Miren, acá hay ley de cerramiento en el blanco. Está un poquito vieja esta imagen, pero me sirve. Hay un pasaje del blanco al blanco de la hoja, ¿entiendes? Se hizo un degradé con colores tierra y el blanco de la hoja en un punto se mezcla con el blanco de la esfera. ¿Qué quiere decir? Que hay un contorno, sí, en esta parte se puede leer claramente el contorno, pero en esta parte de acá ya no, hay un pasaje. Está abierta la forma. ¿Por qué yo sigo viendo una esfera? Bueno, ¿por qué sigo viendo una esfera? Porque mi percepción visual tiene esta ley de percepción que implica que yo pueda cerrar la forma aun cuando la forma no esté cerrada realmente. Entonces, la ley de percepción de cerramiento me lleva a mí, a cualquier hojo humano, a poder percibir el cierre de una forma aun que esa forma no esté cerrada. Vamos a ver las otras esferas. A ver. Acá hay otro pasaje que va del blanco al tierra sombra y se funde y acá hay otro pasaje en esta zona. ¿Lo ven? Cómo se mezcla con el fondo. Bueno, pueden hacer un ejercicio de este tipo, así en tres colores, elijan ustedes los colores. Acuérdense que para que funcione el fondo tiene que ser del mismo color que donde dejan abierta la figura. Mira, en lugar de esferas pueden hacer lo que quieran, ¿eh? Yo esto lo hago cuando tengo el pizarrón en la escuela, lo hago con una vasija, por ejemplo. Miren esta forma. Acá se puede ver bien la ley de cerramiento. Esperen que la voy a sacar del folio. En la hoja negra, hecho con lápiz blanco, las figuras geométricas, tampoco están cerradas. Sin embargo, yo acá leo un cilindro, ¿verdad? Leo un cilindro, pero el cilindro no está dibujado. No hay una línea acá que cierre el cilindro. ¿Se entiende? Lo cierra mi ojo con la ley de cerramiento. Lo mismo acá con el cono, lo mismo acá con las otras pirámides o esferas. Acá tenemos ley de cerramiento con amarillo y violeta. Aproveché los complementarios. También. Puedo deducir que acá hay un cono, pero en realidad la línea amarilla no está para cerrarlo. Es otra vez lo mismo, es la ley de cerramiento. Y acá hecha con lápices de color en sombras. Las láminas están viejas, pero me sirven, ¿sí? Bueno, muy bien. Esto para la carpeta de práctica. Leyes de percepción, trabajo número 7. Ahora vamos a la carpeta de teoría. Les pido, por favor, que manden buenos apuntes. Los apuntes son lo que ustedes entendieron del tema que yo di. Y ya sé que por ahí les puede parecer pesado, pero créanme que es la manera más rápida de aprender, por ejemplo, viendo un video. Así que miren los videos que les han junto. No solamente en el que yo estoy explicando dando la clase, ¿sí? Sino que esos videos que yo les pongo el link para que ustedes vean, es importante porque son muchos más ricos todavía con lo que yo les explico y les van a dar buen resultado para siempre. Esto se queda para siempre en ustedes. Es para toda la vida, ¿sí? Para cuando podamos viajar, ir a las galerías de arte, a otros países, a los museos, a nuestro propio país, a nuestros propios museos. Bien, surrealismo. Yo les había contado que nacía del dadaísmo, que los dada no dieron para más. O sea, en 1916 empezaron a divagar los dadaístas y en 1918 ya se estaban suicidando de dada, vamos a decir. En 1918 termina la Primera Guerra Mundial. Es el periodo de entreguerras. O sea, que el mundo seguía con toda esta ebullición y toda esta angustia. Alemania desbastada, como ustedes ya saben por historia, que eso significó el germen de la Segunda Guerra también, porque habían sido humillados. Con toda esta problemática tenemos una Europa, como les digo, en un punto de ebullición. Sin embargo, la creatividad no para. Porque tenemos una condición los seres humanos. Frente a la adversidad nos levantamos y nos fortalecemos, como espero que pase ahora con esto que nos está sucediendo de la pandemia. Miren lo que sucede en 1918 con el dadaísmo. Se termina el dadaísmo. Los artistas que habían pertenecido al dadaísmo se vuelcan a un nuevo movimiento que nace y que es muy interesante, porque lo que van a tomar los dadaísmo es algo que habían estado utilizando para ser artistas dada, que era el inconsciente. Eso que había descubierto Freud y que estaba esta nueva ciencia que era la psicología y el psicoanálisis. Para los artistas fue como una caja de Pandora. Se abrió y fue a descubrir un universo. Entonces, los dadaístas que ya usaban el inconsciente deciden tomarlo muy en serio y inaugurar este nuevo movimiento donde el inconsciente va a ser el rey y donde ellos van a trabajar. Y se llama surrealismo. Como la palabra lo indica, quiere decir que está por debajo de la realidad. El surrealismo tiene estas características. Como les decía, el inconsciente es supremo, es el rey. Y todo lo van a sacar de ahí, del inconsciente. Van a trabajar con el mundo onírico, que es el mundo de los sueños. Entonces, por ejemplo, los escritores surrealistas se van a ir a dormir. Y los que no son escritores también, porque lo utilizaban como fuente de ideas. Con una libreta y una lapicera para poder despertarse y rápidamente, antes de olvidarse los sueños, es escribirlo. Hagan esa prueba a ver qué les parece. Bueno, si bien ellos quieren alejarse de lo que es la realidad y lo buscan hacer a través de estas cuestiones, por ejemplo, entre las técnicas que utilizan está el automatismo, como ya lo habíamos explicado con el dadaísmo, está esto de anotar los sueños, está también la posibilidad de los pintores y dibujantes, a partir de una mancha, sacaban dibujos, ideas. Si bien está todo orientado a alejarse de la realidad y a trabajar solo con el inconsciente, los surrealistas inconscientemente traen la problemática de la guerra a sus trabajos. Entonces, de repente, tenemos acá a Salvador Dalí, que lo van a reconocer fácilmente, porque él hizo de su propia persona una suerte de obra de arte. Era una persona muy excéntrica y muy genial. Acá, por ejemplo, en esta imagen que les voy a poner, tenemos que, de fondo, hay un desierto. Bueno, ese desierto, ese desierto, no es ni más ni menos que una imagen de la guerra, de la desolación, de la angustia humana, que está presente en el surrealismo. Fíjense, estos famosos relojes chorreantes de Dalí. Tenemos dos tipos de surrealismo, y hay que tener esto muy claro. Está el surrealismo figurativo, ahora que ya sabemos lo que quiere decir figurativo, donde yo puedo reconocer figuras. Obviamente son figuras que no responden a la realidad, porque estos relojes, yo los reconozco como tal, pero puedo tener un reloj que se chorree de esa manera, como si se estuviera derritiendo, no. Y tenemos un surrealismo abstracto, como el que vamos a ver de Miró en cuanto aparezcan las imágenes. Y así ustedes van a entender que los dos tipos de surrealismo son válidos. Miren acá esta escultura. Ustedes después, por supuesto, yo les voy a hacer llegar todas estas imágenes cuando terminemos con lo que es la primera mitad del siglo XX, para que ustedes las puedan ver, y además quiero que vayan googleando y vayan mirando. Esculturas surrealistas, acá hicieron del reloj de Dalí, se hizo una escultura. La Yoconda, esta es dadaísta, ¿verdad? Porque tiene bigotes, entonces es una burla, no es real. Acordémonos que el surrealismo se toma en serio lo inconsciente. Acá tenemos a Magritte, que es un pintor magnífico. Es muy fácil de reconocer porque está con las manzanas, los sombreritos así de tipo ingleses, la pipa. Magritte también es figurativo. Yo reconozco un hombre que en la cara tiene una manzana que le está tapando toda la cara, pero reconozco un hombre. Y acá tenemos a Miró. Bueno, justo este de Miró podemos decir que acá tiene una personita. Pero si no, generalmente los trabajos de Miró suelen ser todos abstractos, como estos de acá abajo, ¿ven? Acá ya no intenta hacer nada Miró. Si algo se parece a algo figurativo, es de pura casualidad. No está haciendo nada real, nada figurativo, vamos a decir. Acá tenemos a Man Ray, un genio de la fotografía que había arrancado con el dadaísmo y se vuelve surrealista, por supuesto. Bien, tenemos que decir que el surrealismo abarca distintas disciplinas. Pintura, escultura, cine, fotografía. Y en el caso de la literatura, el que escribió los manifiestos surrealistas fue André Breton, así como Guillem Apollinaire escribió los manifiestos cubistas, Tristán Zara escribió los manifiestos dadaístas, tenemos que los manifiestos surrealistas los escribe André Breton, que era un poeta magnífico. Estaría bueno que ustedes puedan leer algo de los manifiestos surrealistas. Miren esta fotografía de Man Ray, una mujer con cuerpo de guitarra. Son bellísimas, aparte sensuales, ¿no? El surrealismo se caracteriza por tener sensualidad y también por tener estas imágenes desérticas. Acá tenemos otra vez el desierto de fondo, esta cosa que no puede ser, una cabeza enorme sostenida por escarbadientes finitos, no son escarbadientes, pero son palitos delgados. Y atrás un desierto y hasta los colores, son colores que son reminiscencias de la guerra. El inconsciente de estos artistas estaba atravesado por la guerra. Miren esta imagen que bella, un cuerpo femenino como si fuera un paisaje, ¿no? Esto es fotografía. Nos acordamos entonces para reforzar que el cubismo inventaba el collage. Pegar un pedazo de silla, un pedazo de partitura en una obra, lo inventa Picasso. Y el dadaísmo inventa el fotomontaje. Bueno, los surrealistas van a seguir utilizando el fotomontaje como pasa con esta fotografía de repente. Son fotografías intervenidas. Acá tenemos pinturas otra vez. Es bellísimo. El surrealismo es un movimiento que en general a las personas nos llega al alma. Miró, surrealismo abstracto. Magritte, surrealismo figurativo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Acá justo tenemos uno abstracto y uno figurativo uno al lado del otro para poder comprender. Los dos nacen del inconsciente. Por eso los dos son surrealistas. Bien. Sobre cine, les voy a poner seguramente un link de El perro andaluz que es la película de cine más famosa del surrealismo. ¿Quién la hizo? Bueno, la hizo Luis Bruñuel que era un cineasta español con su mejor amigo Federico García Lorca y su otro mejor amigo que era ni más ni menos que Salvador Dalí. Quiero decirles que es una película que por ahí no la podemos ver entera pero con que vean algunos pedazos ustedes se van a dar cuenta por qué es un film totalmente surrealista. Es maravilloso El perro andaluz. Seguramente algunas de esas imágenes ya las conocen porque son famosas de la historia del cine. Esta mujer alada que vemos acá es Gala, la amante y mujer de Dalí que fue también su inspiración. Acá tenemos a Dalí en todas sus formas. Ojos en la palma de los dedos, en la palma de la mano y en la yema de los dedos. Increíble. Chicos, el surrealismo no tiene desperdicio. Me van a preguntar ¿cuándo termina el surrealismo? Bueno, en realidad estos movimientos nosotros les podemos poner una fecha de fin pero hasta ahí porque hasta hoy se sigue trabajando con el surrealismo. El surrealismo fue mutando. Hay elementos surrealistas en un montón de artistas y en un montón de obras. Por ejemplo, cuando veamos arte latinoamericano nosotros vamos a ver a Frida Kahlo que es surrealista. Vamos a ver a otra artista maravillosa también que es surrealista. Y sigue estando. Tenemos a una artista argentina que se llama Raquel Forner que era una mezcla de surrealista y especialista alemana. O sea, los movimientos no es que caducan y mueren definitivamente. Ni siquiera el Dada que se suicidó de Dada como dijimos porque el Dada también va a sufrir transformaciones. Vamos a ver que después de la Segunda Guerra Mundial el Dada resurge en Estados Unidos y es conocido como Neo-Dada. Bueno, después de esta explicación espero no olvidarme nada importante sobre los surrealistas y espero que los disfruten. Es un movimiento hermoso y que tengan una linda semana. Les mando un beso. Gracias. Gracias. Gracias.